Así es, muchísimas gracias Justo Velásquez y a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz, información responsable. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor ha emitido este viernes lo que es una normativa en cuanto a la Ley Especial de Ciberdelitos. Es decir, que ahora pues prácticamente la Policía Nacional y el Ministerio Público hasta por 12 meses va a poder tener toda tu información personal. Esto, por supuesto, si vos utilizas lo que es un teléfono móvil y también Internet. Solo afecta a comunicaciones que no son cifradas. Para ponerlo en términos que todo mundo entienda, lo que sucede dentro de Facebook, de WhatsApp, por ejemplo, esa información, aunque pongan, aunque el proveedor quiera saber qué está pasando a través de esa comunicación, ellos no tienen acceso. Esa información va cifrada y ellos no pueden descifrarla. Entonces, esto solo se refiere a comunicaciones de esas primitivas, por llamarle de alguna manera los mensajes de texto normales y las llamadas por teléfono normales. Creo que los operadores deberán de, la telecomunicación, inclusive las empresas que dan los servicios de servicio de Internet a nivel local y las telecomunicaciones con la teleponía celular, deberán de tener, supongo, una reunión con Telcor, una reunión con los ministerios de Estado, con el objetivo de que esto tenga una mayor regulación o sea más específico. Porque abiertamente, si queda de esa forma, esa tal normativa, en efecto, puede crear o puede tener la trascendencia de que información va a ser verificada ante cualquier momento y los operadores van a romper el sigilo. Los sujetos obligados y que deben aplicar prácticamente esta normativa son todas las operadoras autorizadas por Telcor, sean naturales o jurídicas. Estas son las que prestan los respectivos servicios de telefonía y de Internet fijo y móvil. Es decir, que quienes, las operadoras prácticamente que se nieguen a entregar esta información, también podrían incurrir en algunos delitos según esta normativa. Causa un poco de roce con los derechos constitucionales. Propiamente, el tema de la igualdad, el tema de la verificación de la información, el tema de que cada individuo está prácticamente, más allá que no roce con ningún tipo penal, específicamente que se conozca información que no debería ser develada, pues prácticamente por los agentes o los operarios desde el punto de vista económico. Yo no me imagino a ningún líder político haciendo llamadas a otro líder político a través de la función de voz de los teléfonos de la telecomunicación. Pues, o sea, esa llamada va a ser siempre por WhatsApp, Signal o cualquiera de estos programas que son cifrados. ¡Gracias!